Música Estamos en el pueblo de Teguise, en la isla de Lanzarote, en Canarias, que fue la primera comunidad de España que prohibió las corridas de toros. Y uno de los pocos lugares en el mundo donde son legales las peleas de gallos. Bueno, en realidad las peleas también son legales en Andalucía y algunos países de Centroamérica, pero aquí, en Canarias, la situación es un poco especial. Con los años la afición ha ido reduciéndose, pero esta tradición centenaria, y por qué no decirlo bastante ruda, todavía cuenta con una federación, clubes y hasta una liga. ¿Qué tal, Toño? Toño Betancorte es el presidente de la gallera de Teguise, el pueblo de Lanzarote con más tradición en gallos de pelea. La casa de gallos de Is. He quedado con él para que me explique qué hay que hacer para criar, entrenar y pelear gallos. ¿Cómo te metiste en el mundo de los gallos? Porque soy del pueblo, de Teguise, que siempre es de los pocos pueblos de Lanzarote, en el cual siempre hemos tenido peleas de gallos. Y después porque realmente es como un vicio el entrar y ver los gallos y criarlos desde pequeñitos y tal. ¿Le vas a dar de comer ahora? Sí, ahora le vamos a dar de comer. ¿Qué les está dando de comer ahora? Ahora le estamos dando carbohidratos. Comen con unas ganas tremendas, como animales salvajes. Pero para vosotros son como atletas de élite, ¿no? Por eso comen así, porque como están trabajados, necesitan de la comida, están pidiendo bastante comida por la energía que ellos gastan. Si ahora les sacásemos de las cajas, se atacarían entre todos. Si yo suelto ahora, lo pongo aquí, se va a pelear seguro, se va a pelear seguro, y no me valdría entonces para la temporada. Pero si nosotros hiciéramos esto, a lo mejor... Mira, mira. Con un picotazo pueden matar. Con un picotazo no matan, pero si le dan en un ojo, sí le puede hacer daño. El gallo cuando pica, agarra, y ahí es donde él empuja, lanza las piernas, las patas, y ahí es donde intenta dar, digamos. No son ni bolsadores de élite ni eso, son gallos de pelea. ¿Tú qué sientes cuando les ves comer y les miras así como...? Yo los estoy viendo, y no sé lo que puedes ver tú, pero yo los estoy viendo súper sanos. Y hoy están como cantando. Se les ven cómodos, vamos. Aunque están aquí dentro, que, bueno, cómodos para ellos será comodidad, ¿no? Pueden estar peor, pueden estar sueltos en el campo y pueden tener un perro poniendo detrás de él para asesinar. ¿Qué sientes cuando ves a un gallo tuyo pelear? Lo he criado con el mayor esfuerzo. Cuando el gallo sube a la valla, estoy buscando que lo haga bien, para yo sentirme bien con lo que yo he hecho hace dos años atrás. ¿Os da fuerza sentiros parte de una tradición casi única en el mundo? La minúscula parte de Europa es esta isla y las Islas Canarias, y solo se hace aquí. Con lo cual, si se pierde, perderíamos muchísimo. Hola, buenas. Soy Pedro. Soy Fernando. Encantado. El amigo Samuel. Samuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nosotros somos casteadores de la gallera de la vida. Nuestro trabajo, nuestra afición, consiste en poner a las buenas hembras con los mejores machos. Como en cualquier especie, sacar la mejor línea, ¿no? Los gallos más competidores y los que más peleas puedan ganar, ¿no? Oye, y he visto que hay algunos con cresta, otros sin cresta. Generalmente a los gallos les solemos cortar las crestas, porque hay crestas que no son derechas, hay crestas que se nos piran un poco, ¿no? Entonces los animales, cuando van a pelear, lógicamente, si uno tiene un ojo tapado con la cresta, tiene menos posibilidad de ganar que el otro, ¿no? Entonces, para que todos estén parejos, pues se les corta la cresta, sí. Pero no ganáis un duro con esto, ¿no? Nos cuesta dinero, nos cuesta dinero. Son un montón de gastos. Pero bueno, es lo que nos gusta, es lo que nos gusta. A nosotros siempre nos han achacado por el tema de la sangre, lo entiendo. O sea, yo respeto a la gente que pueda decir eso. Pero también, al revés, pedimos respeto en unas manifestaciones que se han hecho hace poco aquí abajo que decían que eran pacíficas. Nos llamaron asesinos. Por Dios, hombre. Nosotros no incitamos a los gallos a pelear, los gallos pelean por naturaleza. Si tú sueltas aquí tres gallos, se matan todos. Empiezan por aquí, por aquí, por allá, por allá y se matan. Y queda uno el más fuerte. O ninguno. ¿En qué te fijas tú para decir, oye, este sí, este no? Pero generalmente nosotros lo que hacemos en ese caso es fiarnos mucho de la persona que contratamos como gallero. O sea, él es el especialista. El entrenamiento es darle una condición física al animal con el muñeco de trapo, forma de que él vaya haciendo músculo y resistencia. Se vuelve a caminar, relajándose, que él se sienta a gusto. En ningún momento se esforza. Entonces, se ejercita pierna, músculo, tronco y ala. En Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, el gallo, cuando cae la lona, el contrincante lo remata, porque es otro tipo de pelea. En Canarias no hace falta que rematen el gallo. El gallo, cuando ya automáticamente pisa la lona, ya lo retiramos. Anabelén Domínguez es activista de SARA, una organización que lucha por defender los derechos de los animales en Canarias. He quedado con ella porque va a encontrarse con José Luis Martín, el presidente de la Federación Gallística Canaria. Nunca se han visto antes. Es la primera vez que un animalista y un gallero discuten cara a cara. Organizaciones animalistas han denunciado que se le colocan a los gallos para las peleas, elementos exteriores, externos. Sí, las espuelas. ¿Esto pasa? ¿No pasa? Falsedad, o sea, no. ¿Los cajillos metálicos, entonces, qué significan? En España entera, y mucho menos en Canarias, jamás se han utilizado cuchillas. ¿Y qué significa la palabra casquillos metálicos? En Canarias toda la vida se ha peleado con espuela natural del gallo, o como sustituto, porque hay gallos que no tienen la espuela, o se la ha partido de pelearse de pequeño, o se le corta y se le pone una postiza de gallo. Hace unos años ya no había posibilidad de tener tantas espuelas hechas de una espuela de gallo para usarlas como espuelas postizas. Y entonces se permitió pelear con espuelas plásticas. La espuela plástica va montada sobre un casquillo metálico, que no está al exterior nunca. Los gallos nacen con cresta, entiendo. Sí, claro, como todos los gallos. Yo lo que he visto, los medios de comunicación y las fotos, no tienen cresta, se la cortan. Sí, claro. Es una mutilación, entonces. Bueno, tú lo puedes entender como una mutilación. ¿Y cómo se puede entender si no? Es la parte del animal que más ramificaciones venosas tiene. Si a ti se te pelea un gallo con la cresta, la hemorragia es tremenda. ¿A dónde vamos ahora? Ahora vamos a ver a los siete valientes. ¿A los siete que van a pelear? Sí. Y es importante que descanse. Sí, el descanso es fundamental. Están muy bien atendidos, muy bien atendidos. Demasiado bien atendidos para los momentos que estamos viviendo, para cómo está hoy en día el mundo. Estos animales tienen un trato exquisito. Con lo bonitos que son y lo fieros que son. O sea, son máquinas de matar. Pero ellos a lo mejor sí tienen ese instinto de caníbal, digamos. Todos los días el gallo tiene que tener su reposo, su baño. Es muy, muy importante. ¿Y de aquí cómo los trasladáis a la pelea? Van dentro de unas cajas amplias. En cada hueco va un gallo y de ahí se transportan al reñedero. ¿Cómo venís? Sí, claro. ¿Cómo son los momentos previos a la pelea? ¿Cómo los vives tú? Con incertidumbre, a ver lo que puede pasar. No es que me ponga nervioso, pero bueno. Mira, me acaba de escribir la animalista. Creo que van a hacer una manifestación. Sí, sí, sí. ¿Lo sabías? Sí, sí. Eso es lo nuestro. Si ellos se quieren pronunciar, que se pronuncie. Las guardias civiles o policías locales estarán por allí para un poco controlar el tema. Y nosotros con la normalidad de siempre, desde luego. Siempre venís todos los sábados que hay pelea aquí. Estamos intentando venir cada sábado para protestar, para que vean nuestro rechazo, nuestro repulso hacia estas actividades tan cruentas. No suele haber enfrentamientos, no suelen venir los galleros aquí, no entráis, no... Las primeras manifestaciones, sí, hubo un poquito de enfrentamiento, se acercaron, pero ya cada uno respeta su espacio y cada uno se protesta como puede. Disculpa, perdóname. Qué rabaja. Qué rápidos son, ¿eh? Deberto es un gallo bastante bueno el de ellos. El nuestro es un gallo que no ha peleado nunca. O sea, que te han puesto a la estrella contra el tuyo. Bueno, a lo mejor sí, algo de eso, vale. Nunca se sabe. Ahí, ahí, lo ha dominado casi, ¿no? A veces es un animal sufrir, como estos, ves que se le hace alguna herida grave. ¿Tú cómo lo pasas por dentro? El problema, Pedro, es que yo no lo veo sufrir. Esa es la cuestión de todo lo que se mueve hoy en día. El problema es que yo no lo veo sufrir, yo lo veo pelear. Me está echando sangre por los oídos, ¿no? Se le pincha un poco de... Se lo metéis en la caja ahora. Ah, ya nos vamos. Chao, guys.